Te voy a agradecer, pochas, el día de mi cumpleaños me regalas un pastel o un suéter. Nunca me des una mascota, por favor. Gracias. Oye, ¿te has preguntado por qué se pone la cruz de ceniza en la frente justamente este miércoles? No tienes ni idea. Te tengo otra pregunta. ¿De qué está hecha esa ceniza? Ah, porque al padre José de Jesús Aguilar le hicieron estas preguntas. Vamos a ver lo que respondió. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muchas gracias por sus preguntas. Y ahora quiero responder a Federico Patiño que me comenta lo siguiente. Padre, cada año cuando inicia la cuaresma he ido a que me pongan ceniza, pero la verdad nunca me han explicado el por qué, por qué la cuaresma y muchas otras cosas que tienen que ver con ella. Gracias, Federico, por tu pregunta. Fíjate que durante cada año para preparar la fiesta de la resurrección de Jesucristo, los cristianos tenemos que hacer una revisión para saber cómo está nuestra vida y de esta manera acercarnos más a Cristo resucitado. Por esta razón, el tiempo de cuaresma son 40 días de revisión, de transformación, de cambio, reconociendo los errores que hemos tenido. Los errores no son para castigarse, sino para aprender de ellos y para corregirlos. Y por eso, desde los tiempos más antiguos, se basaron en una historia del libro de Jonás, donde la gente se había alejado de Dios e iban a ser destruidos, pero arrepintiéndose, se pusieron ceniza en la cabeza y transformaron su vida. Esto permitió que no tuvieran ninguna destrucción. Basándose en esto y recordando un pasaje del libro del Génesis que dice Eres polvo y al polvo volverás, el hombre, la mujer cristiana, nos dicen ¡Ah, caray! Si me voy alejando de los valores, de mis convicciones, de mis principios, de mis compromisos, puedo terminar simplemente habiendo pasado por el mundo y convertirme en polvo. Pero si yo logro una transformación, entonces podré ir superándome, superándome, superándome y esto me llevará a la resurrección, a vivir eternamente como Cristo nos invitó a hacerlo. Por esta razón, el miércoles de ceniza hay que ponerse un poco de ceniza en la coronilla. Algunos prefieren hacerlo en la frente como un signo de reconocimiento que hemos hecho algo mal, de arrepentimiento y sobre todo el propósito de cambio. La ceniza, para que me comprendas más, es como un cheque. Si ese cheque tiene fondos, es válido. Pero si ese cheque no tiene fondos, pues no vale de nada. ¿De qué sirve que alguien se ponga ceniza en la frente o en la coronilla de la cabeza si no está pensando en cómo cambiar, si no se compromete a mejorar, a dejar a un lado sus vicios y todas las cosas negativas que lleve su vida? De nada. En cambio, si una persona se pone la ceniza con este deseo de cambiar, de convertirse, de mejorar, de ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor estudiante, mejor ciudadano, entonces la ceniza tiene un sentido. Y por esto mismo, no es necesario llevar la ceniza todo el día. Si tú te la pones en la noche porque fuiste a trabajar, no hay ningún problema. Si te la pusiste en la mañana y tienes que quitártela, lavártela, porque eso te piden en tu trabajo o en la escuela, no importa, ya cumpliste con esto. Y algo importante, los enfermos no necesitan ponerse ceniza en la cabeza, no necesitan llevárselas al hospital porque para ellos su enfermedad ya es como la ceniza. Y los pequeñitos que todavía tampoco saben lo que es el bien y el mal, no han hecho nada negativo, tampoco necesitan ponerse la ceniza. Finalmente, la ceniza de qué se hace? De las palmas del domingo de Ramos del año pasado, de la ropita del niño Dios o de los santos que se han destruido, de eso se hace la ceniza, que se pone cada miércoles para indicar que inicia la cuaresma. Espero que haya quedado clara la pregunta, la respuesta y sigo esperando sus preguntas.